Dice lo siguiente, Ucrania, la viruela podría ser el botón nuclear que apriete Putin. Atención, dice que durante una reunión con sus jefes militares, televisada, el pasado domingo, Putin elevó aún más el grado de tensión mundial. Ordenó al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor que pongan alerta especial de combate las fuerzas de disuasión del ejército ruso, o lo que es lo mismo, las fuerzas nucleares del ejército ruso. Para los expertos en política, con esta frase, Putin da una vuelta de tuerca llena de riesgos y da un paso que lleva al desarrollo de una guerra nuclear y además lo lleva a un terreno donde no habría ningún ganador. Pero apretar un botón nuclear es solo un suicidio en el que no hay vencedores ni vencidos. Todos los dirigentes lo saben y existen otras armas tremendamente mortíferas de las que podría poner a salvo a los suyos y además acabar con el resto del mundo. Putin acaba de hablar de botón nuclear, pero es un botón biológico. Podría ser casi igual de peligroso para Occidente y mucho menos suicida para Rusia. Por eso los especialistas en la guerra NBQ han comenzado a estudiar la situación. Y ellos saben que una enfermedad tan contagiosa como el SARS-CoV-2, pero un 100%, un más letal, existe. Se llamará viruela, probablemente la enfermedad que más muertos ha causado en la historia de la humanidad. Causada por la famosa variola, algunos brotes de viruela llegan a matar hasta un 80% de los contagiados. Solo durante el siglo XX la viruela mató a más de 300 millones de personas. Por suerte, una vacuna acabó con esta viruela. Pero amigos, la última vacuna se puso en el año 78. Por lo tanto, ¿qué supone esto? Que todas las personas mayores de 40 años seguramente que tienen la vacuna, pero el resto no. Señor Polvorino, si usted se imagina, y hay que decir, que tiene la cepa de la viruela y que el botón nuclear no sería un arma nuclear tal como la percibimos, sino lanzar la viruela a la población ucraniana o al conjunto de Europa. Bueno, lo de utilizar armas biológicas lo hemos visto en muchos otros atrapas y dictadores y yo de Putin no me atrevo a descartar absolutamente nada. Solamente espero, deseo y confío en que evidentemente ni haya botón nuclear ni haya botón de armamento biológico porque eso evidentemente nos aboca a un auténtico desastre. Desastre ya hay, me dirán algunos, y yo estaré de acuerdo con ellos, por supuesto tendrán toda la razón. Lo que pasa es que en una escalada en un conflicto nuclear, o en un conflicto de este tipo, nuclear no, evidentemente, pero en una escalada en un conflicto uno nunca sabe cómo puede terminar la cosa. Las guerras se sabe cómo empiezan y no se sabe ni cuándo ni cómo terminan. Así que espero que no terminemos así, evidentemente. Señor Vera, estamos hablando que es fácil de cultivar la viruela, que es enormemente contagiosa, es súper mortal, y pues es gravemente, se puede contagiar a la gente muy fácilmente. Además, las personas que tienen menos de 40 años no tienen vacuna. ¿Sería esto una forma si a Putin la guerra se le pone muy complicada, si las sanciones internacionales provocan un escalabro en su economía, a su ejército, como dicen algunas informaciones, que, bueno, hay que ponerse entre comillas, que parece un ejército chichinabo, que no lo creo, pues verdaderamente es incapaz de aguantar con la resistencia, ¿sería capaz de lanzar este tipo de arma biológica? Vamos a ver, un Putin que esté arrinconado es capaz de cualquier cosa, efectivamente. Ojalá eso no se produzca nunca, porque si le coges una situación complicada, teniendo en cuenta que tiene efectivamente las armas nucleares y tendrá armas biológicas como tienen todas las grandes potencias. En teoría, las armas biológicas están prohibidas, pero bien sabemos que todo el mundo ha hecho avances en armas biológicas y que todo el mundo tiene laboratorios de armas biológicas, que nadie va a reconocer. Una de las cosas que ahora se está diciendo, por ejemplo, es que eso lo dice la propaganda rusa, lo que pasa es que, en fin, no puedes hacer caso a las cosas que te llegan ni de un lado ni de otro, pero te dicen que el uso de armas hiperbáricas que está haciendo Putin, por ejemplo, en determinadas zonas de la frontera de Ucrania, es porque los ucranianos, a instancias de Estados Unidos, habían creado laboratorios biológicos. Bueno, la guerra de la propaganda es normal en una guerra, en fin, eso es habitual, y la guerra psicológica, pero es verdad, en la medida en que Putin se pudiera ver acorralado, yo no descarto que pueda utilizar cualquier cosa. Por supuesto, biológicas, si llegara a tenerlos, qué seguro que las tienen, lo mismo que las químicas, pues las tienen todos, pero también los misiles hipersónicos que son capaces de llegar a la sede central de la OTAN en un momento determinado sin que sea un arma nuclear y destruirla. Todo eso puede ocurrir. Y, por supuesto, a Rota y a Morón, que son bases españolas americanas, que en la medida en que nosotros estamos metidos como nuestros aliados en un conflicto y él nos va a considerar que somos enemigos por ese motivo, pues podemos ser objetivo de cualquier cosa. Yo lo que espero es que no lleguemos a ninguna de esas situaciones. Por tanto, lo que decía antes don Pío Moa, que lo comentó, que lo sacó a colación Jerry Kissinger y también el ministro Margallo el otro día, creo que es muy procedente. Es decir, ¿qué es lo que interesaría en Ucrania? Pues haber llegado a un estatus de neutralidad que sea respetado por todas las partes. De manera que, desde el punto de vista económico, puedan comerciar y tener todas las relaciones con quien sea, pero desde el punto de vista militar no tengan capacidad de hacer nada en ningún sentido. Es decir, que sean como Austria, Suiza o como Finlandia. Eso te garantiza que, efectivamente, si Rusia quiere hacer algo contra la Ucrania, que está, pues digamos que salvaguardada por un acuerdo entre las partes para que sea un país neutral, Estados Unidos a la OTAN podría ir contra Rusia y, por tanto, Putin tendría que pensárselo mucho más. Pues usted sabe, hay mucha gente que tiene problemas cardíacos, después de saber que puede haber... Con estas noticias le da problemas a todo el mundo. Una amenaza biológica o un misil que puede llegar a rota, amigos.